El joven es el símbolo de la pureza, de la conquista, de la misión en la Iglesia, es la esperanza en la Iglesia y los jóvenes cultivados, evidentemente, que van a ser el futuro de la Iglesia en las familias, en los adultos, en la sociedad donde les toca vivir. Miles Christi es un instituto religioso perteneciente a la Iglesia Católica que congrega sacerdotes, hermanos coadjultores, también consagradas, cuya finalidad es trabajar, ante todo, por la santificación propia, como cualquier congregación. Fue fundado en Argentina y desde entonces estamos expandiéndonos, trabajando en distintos lugares con mucho entusiasmo, como es parte de nuestro carisma, esa generosidad, ese empeño por atraer las almas a Dios. Pero, específicamente, nuestra misión es la santificación de los laicos, particularmente los jóvenes universitanos. El nombre Miles Christi viene del latín, que significa milicia de Cristo, que, digamos, tiene una doble acepción, que es conjunta, o sea, la milicia de Cristo o el soldado de Cristo. Un Miles Christi, digamos, un miembro, es un soldado de Cristo. Eso, bueno, es una terminología muy paulina, en los textos de San Pablo y, sobre todo, en la primera carta a Timoteo, que habla de la necesidad del combate, de pelear el buen combate de la fe, digamos, la lucha por la santidad, por la extensión del reino de Cristo en la tierra, la lucha por la defensa de los derechos de Dios, y la conquista, digamos, del mundo para Dios. Si uno analiza cómo anda la sociedad, el segmento social que necesita mayor formación y que está más atacado por una cultura de la muerte, e ideologías que son contrarias al Evangelio, es el sector de la juventud. Por eso, nuestra misión es centrarnos en la juventud. Los jóvenes no solamente son el futuro, sino que son el presente de la Iglesia. Son los que, si se los educa en el amor de Cristo, en sus enseñanzas, pueden evangelizar a tantos otros con ese impulso, con esa fuerza que tiene la juventud, con ese deseo de trascender, de tener un gran ideal, de querer transformar el mundo. Todo eso bien canalizado, bien formado, puede ser un gran impulso evangelizador de la Iglesia. Y eso queremos darles en Miles Cristi, esa formación, ese amor de Cristo. En todas las casas de Miles Cristi funcionan distintos grupos de apostolados. En estos grupos de apostolados, con jóvenes y niños, buscamos, sobre todo, brindar una buena formación espiritual y doctrinal a los niños y jóvenes, y también ayudarlos a que crezcan en el deseo de la santidad desde la más tierna edad y todo en un ambiente de diversión, de sana alegría, de amistad. Por otro lado, también tenemos los grupos de universitarios, que son mixtos. También en estos grupos se busca dar, sobre todo, una buena formación a los jóvenes universitarios, futuros profesionales. Yo destacaría de Miles Cristi dos elementos. Uno, lo que es la dirección espiritual. Porque de esa manera es como una riqueza que tiene cada joven y que uno es un instrumento de Dios que les permite hacer ese camino. Es un camino maravilloso, apasionante, que lamentablemente muchos se dejan estar y no cultivan, con la gracia de Dios, digo, esa profundidad en la vida interior, de intimidad con Dios, de amistad. Y el otro aspecto, la formación intelectual católica. Junto con la vida espiritual, formar la inteligencia con la verdad. Y por eso damos conferencias, procuramos organizar congresos, y distintas actividades que permitan a los jóvenes conocer mejor, o sea, formar su inteligencia de acuerdo a la verdad, en los distintos ámbitos. No solamente en los religiosos, sino también en otros aspectos, como histórico, filosófico, que permitan justamente al joven tener esa cosmovisión católica, según Nafin. Nuestra misión, que se centra en la predicación de los ejercicios espirituales y en la formación de los laicos, particularmente de los jóvenes, tiende a lograr que podamos expandir nuestra misión, ya sea en llegar a muchos lugares, para que muchos puedan hacer los ejercicios, ya sea dar una formación más profunda, es tan necesaria en nuestra cultura. ¡Gracias!